Casa a casa llegó el alcalde de Cincelejo, Jacobo Queset, en compañía del asesor de despacho Samuel Álvarez y el gerente del FOBIS, Jorge Gómez, para darle la buena nueva a unos 50 propietarios con la entrega de sus títulos de propiedad. Manifestó Jacobo Queset, alcalde de Cincelejo, que son muchos los beneficios que de ahora en adelante se le viene a ellos y a las generaciones venideras. 11 años, feliz, contenta, agradecida con Dios y al alcalde que es el encargado de darme este título de propiedad de mi casa, contenta, agradecida. Nancy Peña y Edén Campo agradecen al mandatario por la gestión y por hacer realidad este anhelo. Bueno, le agradezco y que siga gestionando buenas obras por nuestro barrio, que nos falta mucho. Tenemos el título, pero necesitamos el mejoramiento de las calles y todo para que todo sea mejor. La administración municipal seguirá impulsando este programa para muchos de los habitantes de esta capital que serán beneficiados por esta gran iniciativa. Telenoticias para estar bien informado.